Jalapa es un lugar de artistas, una ciudad con mucho talento local que también llama la atención de los artistas extranjeros. Y el día de hoy te quiero presentar a Giuseppe, un artista italiano que ha llevado la música interpretada con Pandero a otro nivel. Bueno, son ya más de 20 años que toco el Pandero. Lo empecé porque, o sea, yo tocaba instrumentos de cuerda y veía bandas de música folclórica donde se ocupaba el Pandero, en Italia, en el sur de Italia. Y veía tocar este Pandero, o sea, me llamó muchísimo la atención y intenté tocarlo un poco y se volvió un amor. También nos compartió las experiencias que le ha dejado su carrera musical con el Pandero. Bueno, yo empecé como muchos jóvenes ahí en el sur de Italia, tocando música folclórica. Y después fui a estudiar hacia los mejores maestros experimentadores, que antes que yo empezaron a experimentar ese instrumento. Y de ahí me puse a tocar en bandas que tocaban otros estilos de música como único percusionista. Entonces, tener toda la rítmica sobre mi espalda, de alguna manera. Y esto sí fue, decimos, fueron etapas importantes. Después me pidieron por primera vez, hace 10 años, de tocar un concerto de Pandero solo. Entonces yo me organizé para hacer este concerto de Pandero solo. Sí resultó muy bien, y al día de hoy hemos hecho cientos de presentaciones de solo Pandero y voz. Y bueno, también el viajar a Latinoamérica, no solo, me dio mucha inspiración para nuevas cosas, para nuevos desarrollos. En su visita a México, compuso varias canciones a ciertos lugares de nuestro país del que quedó enamorado. Uno de estos lugares es la laguna de siete colores, Bacalá. Con imágenes de Esteban Pérez, Samantha Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!